a levantar, yo espero ese momento de sola espiritual cuando vayamos con los ángeles a la patria celestial cuando vayamos con los ángeles a la patria celestial ese día será de fiesta para la iglesia del Señor porque todos iremos cantando alabanza al Salvador porque todos iremos cantando alabanza al Salvador cuando estemos reunidos con el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo y los ángeles de Dios con el Espíritu Santo y los ángeles de Dios todos juntos cantaremos por toda la eternidad esos signos de victoria que nunca se terminarán esos signos de victoria que nunca se terminarán aleluya, gloria sea el Señor hermano esa es la esperanza que de día vamos a cantar esos signos de victoria gloria sea el Señor, Dios bendiga a la familia Velázquez hermano Oscar, hermana Marta y a Duby gloria a Dios, bienvenidos y que ellos tomen la mejor decisión que el Señor les ayude, el Señor les bendiga hermano vamos escalando peldaño vamos llevando la cruz sigamos el camino al gozo con Cristo es mucho mejor ya viene la recompensa ya viene la recompensa no voy a llorar no voy a llorar tengo a Cristo en mi vida por eso quiero escalar ya viene la recompensa ya no voy a llorar te va a llorar te va a llorar te va a llorar por eso quiero escalar a veces te siento de ti ya no puedo escalar que en mi vida que en mi vida me lloraran y que en mi vida me lloraré me lloraré le lloraré Ya se va, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en la vida, por eso te voy a llorar. Ya se va, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en la vida, por eso te voy a llorar. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá, no podrá, no podrá, no podrá, no podrá. Hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá, no podrá, no podrá, no podrá. No podrá, no podrá, no podrá, no podrá. No podrá, no podrá, no podrá, no podrá, no podrá. No podrá, no podrá, no podrá, no podrá, no podrá. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido su poder. ¡Gloria a Dios, Gloria a Dios! ¡Aleluya! Oh gloria a Dios, adoremos a Dios hermano con sus propias palabras Glorifique y alabe a Dios, oh gloria a Dios, aleluya Aquellos que no están conectados con los instrumentos Todavía pueden adorar y glorificar el nombre de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar Oh Padre Santo, Dios de la gloria Te adoramos, te glorificamos Dele gracias al Señor, aleluya Por lo que Él ha hecho en vuestras vidas Por lo que Él ha hecho en su vida, oh gloria a Dios, aleluya El poder del Señor está en el medio nuestro Y el Señor, oh gloria a Dios Mi alma lava la gloria de Dios Hermano, yo estoy seguro, oh gloria a Dios Que el Señor cae a los ángeles Para oír la adoración de este pueblo, oh gloria a Dios Que ha plantado en la tierra En esta tierra hay un pueblo, oh gloria a Dios Lavado, comprado, con la sangre que Él derramó En la cruz del Calvario No hay motivo ni razones por qué estar callado, oh gloria a Dios Si los instrumentos se apagaron Pero el Espíritu Santo de Dios está ahí para conectarse Está ahí para conectarse contigo y conmigo El Espíritu de Dios, aleluya Es el que conecta, hermano, con nuestro Señor Jesucristo Para que le adoremos, le glorifiquemos Y ensaltemos aún su nombre Oh gracias Señor, oh gracias Padre Santo Así de esa misma forma y de esa misma manera Oh pueblo del Señor, clama a Dios que hable a tu vida Clama a Dios que hable a tu vida en esta noche Padre que estás en gloria Oh Dios de la gloria, pedimos por tu palabra Que tú hables Señor conforme a la necesidad de este pueblo Padre Oh conforme a la necesidad, oh Cristo amado Y alguno de nosotros que estamos reunidos en este lugar Oh Cristo Santo de la gloria Usted que conoce la necesidad Usted que conoce, oh Dios de la gloria Vuestra petición Padre Que en esta tarde, oh Dios de la gloria Usted sea usando, mi Dios Al siervo que trae su palabra Oh Dios mío Santo Para que hable a vuestra vida Y sea contestada, oh Dios A través de la predicación Cualquier petición Padre Que haya sido puesta a usted Padre Santo Yo sé Señor que mi hermano se ha preparado Pero si la unción y el poder de su Espíritu Santo Somos nada Señor Su palabra dice que sin usted Nada podemos hacer Por eso pedimos Padre La unción y el poder Sobre mi hermano que trae Tu palabra en esta tarde Oh gracias Señor Gracias Padre Santo Dios de la gloria Porque tú eres grande Señor amado Oh gloria a Jesús Aleluya Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Te adoramos Padre Santo Dios de la gloria Oh gloria a Jesús Aleluya Dios le bendiga hermanos Puede tomar su lugar Gloria a Dios Le damos la bienvenida Gloria a Dios A la hermana A la hermana Idalia Osorio Aceptó en la célula Número 22 A donde está Que se ponga de pie Para que la iglesia Le dé la bienvenida Allá está en la parte de atrás Gloria a Dios ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenida A Al cuerpo De Cristo Amén Así es que Mire hermano La gente se está convirtiendo Es que la gente Se está dando cuenta Que sin Cristo No podemos vivir Y eso es lo lindo Que entendamos Que sin Cristo No podemos vivir Hombre Millonarios Se quitan la vida Si el dinero Fuera la solución El rico no se matara El solo Y son millonadas Las que tienen Pero siempre salen Con quitarse la vida Pero nosotros Hermanos Con solo Que tengamos A Cristo En vuestro corazón Lo tenemos Todos Gloria a Dios El suple Toda necesidad Que lindo Así es que Le damos la bienvenida A la hermana Idalia Que se convirtió En el número 22 Ese líder Le pido Que por favor Llene la Llene el papelito De la De los que Aceptan Al Señor Para así Tenerlo Hermanos En el archivo De la iglesia Amén Gloria al Señor Yo creo que No sé quién es El líder De este A ver Allá afuera Hay tarjetitas Para tenerlo Ordenadamente Amén Gloria al Señor Así es que Le damos la bienvenida Hermanos Al hermano Al hermano Por una cosa Por una cosa Y otra Y dice que Yo me he fijado Que a veces Los que andan enfermos Les da pena Levantarse Pero los que Andan alentado Maramañoso Siempre Se salen Hermanos ¿Por qué? Porque eso es lo que El diablo quiere Que se distraiga Sacarlo para afuera Para que pierda Su partecita De la palabra Que Dios trae Para su vida Así es que Para mí Es un privilegio Dejar al Al hermano Faltino Desde San Miguel Él es el portador De la palabra Viene recomendado Por Mano Vicente Hermano Él es amigo De allá De Mano Vicente Amén Gloria al Señor Y él queda Con nosotros ¿Quién vive hermanos? Y a su nombre Aleluya Estamos felices Por estar acá Llegamos el día Viernes en la tarde De San Miguel Primera vez que estamos Acá en Estados Unidos El Señor nos regaló La oportunidad De estar acá Muchos hermanos Nos animaban Que viniésemos Que fuésemos A ver si A solicitar la visa Y no queríamos Pero un día Nos animamos Y el Señor Nos concedió Esa bendición Así que Les saludamos a todos En el amor del Señor Y les animamos A seguir adelante Porque el Señor Siempre tiene recompensas Para su pueblo Aleluya Dios le bendiga A los hermanos de Henry Que le conocemos San Miguel Dios le bendiga No sé si hay otros hermanos Que son conocidos acá Pero Dios le bendiga A todos A la hermana Sandra A la esposa de Mano Vicente Dios le bendiga Gloria al Señor Ayer quisimos Hablar con Mano Vicente Pero se nos Llegaron a traer Unos familiares ahí Y hasta hoy en la tarde Hicimos la gestión con él Y él nos dijo No vayanse para la iglesia Dijo él Allá Necesitamos que vayan A predicar la palabra Que vayan a dar testimonio De lo que Dios Está viendo con ustedes Somos muy amigos con él Hemos estado juntos Trabajando en la obra Del Señor Y nos hemos gozado En el capítulo 11 De Daniel Vamos a leer Gloria al Señor Me gozo mucho Hermanos Al estar acá El Señor Siempre lo sorprende a uno Así Hermanos De pura casualidad Nos animamos Y el Señor Nos regaló la bendición Y estamos acá contentos Porque Dios Es quien hace todo A él se le debe Hermanos Esa gracia Ese favor En toda nuestra vida Es el que lo va sacando adelante Dios le bendiga Al cuerpo oficial de la iglesia Al hermano Cristino Dios le bendiga Amén Y así a todos Alabado sea Dios Aleluya Capítulo hermanos 11 De El profeta Daniel Alabado sea Dios Aleluya Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea el santo nombre del Señor Aleluya Gloria a Jesús Me acompañan mis dos hijas Gemelas Al final les daré un tiempo Para que nos saluden Y puedan cantar una alabanza Para honrar al Señor también Amén 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 hermanos Capítulo 32 11 Verso 32 Del profeta Daniel Leemos en esta hermosa hora Aleluya Gloria al que vive Dice la bendita palabra del Señor Honrando al Padre Al Hijo Y a su Santo Espíritu Amén Con lisonjas Seducirá A los violadores del pacto Más Más el pueblo que conoce A su Dios Se forzará Y actuará Amén Oramos al Señor Padre Aquí estamos delante De esta poderosa palabra Y delante de este ejemplo En nuestra vida Padre Glorifíquese en esta hermosa hora Ayude a cada hermano A cada hermana Padre Todos presentes acá Que podamos ser edificados Bajo su poderosa palabra Se lo pedimos todo En el nombre de Jesús Salve al enfermo Salve al perdido Restaure a su pueblo En nuestra hermosa hora Señor En el nombre de Jesús Se lo pedimos todo Amén Y amén Gloria al Señor Aleluya Usted ya más o menos Puede comprender Lo que el Señor Quiere regalarles En esta hermosa hora ¿Verdad? Se trata de forzarse Y de actuar Amén hermanos Aleluya Estamos en un tiempo Tan final Que A usted y yo Nos tocó Cerrar la historia Hermano De esta humanidad Y vemos cuanta gente Hermanos En vez de ir para adelante Se ha ido estancando Alabado sea Dios Y ha ido perdiendo Hermanos El verdadero sentido Del Evangelio Pero que bueno Que usted y yo Estamos en esta noche En el momento Tan preciso Y tan oportuno Que podemos aprender mucho De la palabra del Señor Alabado sea Dios Si puede alabar Y alábele En esta noche Porque Él quiere tratar Estar con nosotros Alabado sea el nombre De Dios Aleluya El enemigo Se la juega De una manera terrible Queriendo estorbar Queriendo dañar A la humanidad Y más que todo A la iglesia del Señor Siempre se levantan Hermanos Situaciones ahí Difíciles Estrategias De una manera De otra Hermanos Que el enemigo Trata de envolver A la iglesia del Señor Pero aquí se trata Hermanos De que el Señor El profeta Daniel Puede ver Hermanos En su visión Que a pesar De la astucia De la artimaña Y de la manera Hermanos Que el enemigo Se mueve Dice acá Que con lisonja Se engaña Y hace que las cosas Se pongan un poco difícil Amén hermanos Pero no importa Cuando uno ya tiene Hermanos Un conocimiento de Dios Como el que ustedes Tenemos ¿Verdad? Uno lo va a la guardia Alabado sea Dios Pase lo que pase Digan lo que digan Vengan lo que venga El pueblo de Dios Sigue marchando Hacia adelante Esperando el glorioso Regreso De nuestro Señor Y salvador Jesucristo Aleluya Admiramos mucho Mano Vicente Como se fuerza Llevando la palabra Llevando hermanos Aquella bendición Aquellos lugares remotos Donde él anda allá Y es que Ustedes hermanos Tienen un hombre Que está hermanos Con ese Con ese enfermón Con esa fortaleza De Dios en su vida Actuando Porque él conoce ¿Quién es Dios? Amén Pues también todos Tenemos que llenarnos De ese conocimiento ¿Quién es él? Amén Iglesia Aleluya En todas las épocas En toda la historia Hermanos De la humanidad Hermanos Han habido hombres Que han marcado La diferencia Y que bueno Que a nosotros Nos ha tocado Este tiempo También poder Venir Estar delante Del llamado Supremo De nuestro Señor Y poder así Participar De ese remanente Que lucha Hasta el final Alabado Sea Dios La Biblia Encierra Y da testimonio De la dificultad De la situación Que hoy Cada día Se vive Y de las estrategias Que el enemigo Cada día Si no Lo haya por un lado Uno lo busca Por otro lado El enemigo Nunca descansa A ver de que manera Lo debilita De que manera Lo desanima Al creyente Alabado Sea Dios Pero que bueno Que hay ejemplos A seguir Amén hermanos Y estos ejemplos Los tenemos En esta poderosa Palabra De esta noche Que usted y yo Tenemos que ser Deserreparentes Que se sabe parar Que no se va a dejar Usted manipular De ninguna manera Por cualquier estrategia O por cualquier mentira Por cualquier engaño En el enemigo Usted y yo No somos ese tipo De personas Usted y yo Somos las personas Que conocemos Quien es el Señor Y que es su palabra Se necesita un vasto Conocimiento De la palabra De Dios Ahora Para mantenerse Firme Para luchar Para estar en guardia Todos los días De nuestra vida Alabado sea Dios Aleluya La palabra Que leemos Hermanos Habla claramente Esta noche En cuanto a esa Gran realidad Alabado sea Dios Daniel puede ver Hermanos Que hay un remanente Como el que estamos Esta noche Congregados acá Que no se deja Hermanos Envolver De ninguna manera Amén Iglesia Sino que está Siempre Tomándose De la poderosa Mano de Dios Dice acá La parte final Más el pueblo Que conoce A su Dios ¿Cuánto conocemos Quien es nuestro Dios? ¿Cuánto conocemos Quien es nuestro Dios? Iglesia Nuestro Dios Es el que creó Los cielos y la tierra Y que los ha sacado Adelante siempre Aleluya Pero les repito Esta noche Se necesita Conocer la palabra Se necesita caminar Se necesita entrar Se necesita avanzar Un poco más A tal manera De que se necesita Madurez en tus últimos días Porque el enemigo Se la juega De todas maneras Y acá se habla Que con lisonje Que con astucia Engaña y hace Que las cosas Se pongan difíciles Para unos Para muchas personas Pero hay un remanente Que sabe parar Y esperamos que usted Sea de ese remanente Que sepa parar Aquí se trata De luchar contra Toda la iglesia Amén Sé que mucha gente Lleva un evangelio Las medias Y así no sirve Se necesita luchar Contra todo Alabado sea Dios Se necesita Estar al frente Hermanos Y caminando En post De este llamado Pero hay que Hay que saber Enfrentar cualquier situación Que se venga A la vida de uno Alabado sea Dios Aleluya Aleluya El Señor nunca Se ha quedado Sin recursos Amén Hermanos Dice acá Que sucede Esa situación Esa situación Más el pueblo Dice que conoce A su Dios Amén Aleluya Conocer a Dios Hermanos Es lo que nos debe De 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 Preocupar cada día Conocer sus caminos Conocer su palabra Conocer Hermanos Y tener fe Tener confianza Tener esperanza Que el siempre lo va a sacar adelante Que el ha prometido en su palabra Sacarlo siempre adelante Alabado sea Dios Dice más El pueblo Que conoce a Dios Se esforzará Alabado sea Dios Entonces hermanos Se requiere Hermanos Estos días que vivimos Usted y yo Sabemos verdad Lo que está pasando A nivel mundial Estamos En la En la era final En la última Mía Del tiempo Que Dios Ha prolongado A esta humanidad Entonces Ustedes debemos De ser ese remanente Que se sabe Parar Y que no se deja Dejar No se deja Robar la bendición Por ningún motivo Por ningún Por ningún aspecto Que se pueda estar movilizando En contra de su vida Alabado sea Dios Se necesita Hermanos Se esfuerzo Se necesita Esforzar Estos días No son días fáciles Los que se esfuercen Arrebatarán el reino De los cielos En su palabra No va a ser fácil Si usted anda a medio Usted va a perecer Va a fracasar Yo le animo Que se esfuerce Alabado sea Dios Que se tome Más de Dios Cada día Aleluya Aleluya Así se la palabra Cada día Puede haber un remanente Que está echándole ganas Amén Que está echándole ganas Que está Que está cumpliendo Que está guardándose Que está consagrándose Que está santificándose Que está purificándose Cada día Que está purificándose cada día Para el Señor Esperando ese glorioso Regreso del Maestro Aleluya Aleluya ¿Cuánto les vean? Aleluya El viernes pronto Por nosotros Hermanos Más temprano que tarde El viernes por su iglesia Aleluya Alabado sea el nombre Alabado sea el nombre del Señor Necesario es Hermanos Que podamos Comprender y entender Esa gran verdad Hoy no es tiempo Para desanimarse En ningún momento No es tiempo Para bajar la guardia No es tiempo Para dejar para mañana Hermanos El ponerse a cuentas Como el Señor El estar tomándose El Señor cada día No es tiempo Para dejarlo para mañana Amén De manera justificada Que hace poco Murió uno Y está otro Y así está el asunto Las cosas no están fáciles En esta tierra Amén Uno no sabe Lo que puede pasar Entonces uno tiene que estar En vela En guardia Todos los días De su vida hermanos Amén Aleluya Porque puede venir Jesús O puede sorprender O la muerte Hay que estar preparados No hay que estar preparados Hay que estar preparados Hay que estar dedicados A esta bendición Que nos espera Volar con el Señor Para los cielos Aleluya Alabado sea Dios Dios está Hermanos Hermanos En ese propósito De que haya Ese remanente Y si ese remanente Existe en la tierra Hay un remanente Que está guardándose Para el Señor Y está cumpliendo Con esa demanda Que Él ha puesto En nuestras vidas Amén Aleluya Mas el pueblo Que conoce a su Dios Se forzará Amén Se forzará Aquí hay que echarlas todas Los dos días que faltan Hay que echarlas todas Usted no puede descuidar No puede pensar Que también mañana Voy a congregarme No hay que aprovechar Los días de congregar Hay que aprovechar Amén Hay que apartar tiempo Para estar con el Señor A solas Orando Platicando con Él Buscando su cobertura Buscando su gracia Hay que apartar tiempo Para como decirle Enamorar al Señor Amén Iglesia Es que habíamos Mucha gente muy simple Muy descuidada Muy ahí Huraños Con el Señor No si el Señor Es bueno Él quiere escucharle a usted Él quiere escuchar su voz Él quiere escuchar Que usted le dice Que usted quiere más De su presencia Que usted ama su presencia Que usted anhela Estar en comunión Con Él Iglesia Aleluya Él A todos nos atiende Usted O pensará usted Que Dios Es así como Como los hombres Que primero atiende A uno A otro Él a todos Nos atiende Amén Dios es bueno Y está esperando Él quiere escucharlo A usted Alabado sea Dios Este es el momento Para eso Amén No hay que descuidarse No hay que bajar La guardia Hay que estar Amén Hay que estar constante Dice la palabra Aleluya Alabado sea Dios De su centrada Esta noche De poder comprender De poder entender De no descuidarnos En ningún momento Y cuando a usted Se le habla De que hay que luchar De todo Hay que luchar Contra todo Usted ya sabe De verdad Como el paganismo Como el mundo Como la moda Como el entendimiento Como la maldad Está fuertemente Esforcejeando Queriendo estormar Nuestras vidas Amén Hermanos Así está la vida Está difícil Afuera Está duro Pero Dios Se muere Y está echando De la mano Aquellos que se fuerzan Aquellos que se fuerzan Aquellos que no se descuidan Aquellos que no se Desaniman por nada Sino que están Con el ánimo Con el deseo Con el amor Con el anhelo De la presencia De Dios Cada día